¡Adelante! ¡Aquí hay otro! ¡Los he encontrado! Tal vez se hayan presenciado en esa estructura. Vamos a comprobarlo. ¡Te gusta! ¡Buen tiro! ¡Boco! ¡Dio! ¡No te escaparás! ¡Vienen más! ¡Estoy con ellos! ¡No ves que hayan presenciado en esa estructura! ¡Vamos a comprobarlo! ¿Qué te parece? ¡No te hagas el listillo! ¡Dios! ¡Objetivo fuera! ¡Los he encontrado! ¡Ya lo veo! ¡Véngase, plomo, malines! ¡Más! ¡Vienen otros! ¡No! ¡No te hagas! ¡No! 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 ¡Mirad! ¡Un Mark V! He solicitado evacuación. Recibido. ¡Marines! ¡Preparados para evacuación ya! ¡Aquí! 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 Sé que estás ahí. ¡Aquí! ¡Voy tras ellos! ¡Ah! ¡Gracias, Mike! ¡Voy, tío! ¡Ya estoy más que alto! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Chúpame esa! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Yo tampoco lo veo! ¿Alguien los ve? ¡No puede ser un asombrador! 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 ¡Ya lo veo! ¡Yo no me quedo aquí! ¡Voy! ¡Eco 419 a Cortana! ¡Martillo en posición y lista para una nueva recogida! ¡Afirmativo, Martillo! ¡Listos para despegar! ¡Apróximate cuando estés lista! ¡Vamos a buscar la última lancha salvavidas! ¡Eco 419! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Fabria! ¡No puede ser un asombrador! ¡No puede ser un asombrador! ¡Soap! ¡No puede ser un asombrador! ¡Y retrospectiva! ¡Oh si halam gew confusingme! Alarma ha interceptado informes de que el pacto ha localizado y asegurado el lugar donde se ha estrellado el Pillar of Outing La buena noticia es que el capitán sigue vivo La mala noticia es que el pacto ha capturado a todos los oficiales de mando supervivientes Rápido, busquemos la última lancha salvavidas para poder reunirnos con el resto de los supervivientes Detectados supervivientes, hay marines escondidos en esas rocas Sigue, la legión no ha hecho más que empezar No te escapará, está por todas partes Toma, toma, toma ¡Aquí! ¡Ya los veo! ¡Fuego pesado! ¡A bailar! ¡Así se hace! ¡Lo tiramos! ¡Apresad el gatillo, chicos! ¡Nada de correr! ¡No te escaparás! ¡Ah! ¡Con cuidado ahora! ¡Aguí, a otro! ¡Aguí, a otro! ¡Vamos a chierta! ¡Sí! ¡A ver, soldado! ¡Esto me encanta! ¡Ha llegado la ca... ¡Oh, se acercan más del pacto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vienen más! ¡Aquí! ¡Recibido! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien lo hago! ¡Dame el ángulo! ¡Dios! ¡No te escaparás! ¡Dispará! ¡No te escaparás! ¡Vamos allá! ¡Esos son todos! ¡Recibido! ¡Voy para allá! Más tráfico en la red del pacto Tengo al Capitán Case Está en un crucero del pacto El Verdad y Reconciliación Lo utilicé antes de dejar el autón El Verdad y Reconciliación Está en una meseta a 300 kilómetros en el aire Ahí viene nuestro transporte Sube y larguémonos de aquí Bienvenido, jefe Vamos a despegar Vámonos, Teniente Luego tenemos que hacer un rescate Vámonos, Teniente